bienvenidos a un vídeo más de los bichos rudos en esta ocasión vamos a hacer unos tacos de marlin marlin ahumado pero antes que nada se tomó hace tiempo para dar las gracias a las personas una familia que nos obsequió este hermoso qué pinche bonito mandil todo lo hicieron ellos el diseño completo chica no más me hicieron 21 para el gardo el otro bicho rudo va a estar mocido sonora los primitivos deuda ve que bonito hoy se mira la imagen chulada muchas gracias muchas gracias esta pasta está hermosillo por poquetería especial a regresar voy a enseñarles exactamente cada ingrediente que vamos a utilizar para preparar unos tacos de marlin bien enseguida vamos a enseñarles los ingredientes que vamos a preparar los tacos de marlin obviamente la serie de la noche el marlin desde guaymas sonora mi gran amigo fernando de la agrupación son de son y él que se puede decir el creador de la página fernando blogs ok para los tacos de marlin primeramente vamos a usar tres jalapeños ok en su agüita para que estén bien limpiecitos vamos a utilizar tres tomates una cebolla grande chile anaheim ok no tengo fresco y no tuvo tiempo somos al este chile anaheim y luego vamos a echarle dos varitas de producción que es apio apio enseguida vamos a hacer un poquito de ajo yo le echo ajo a todo pienso yo que el ajo le da sabor inmensamente buenísimo con ajo para hacer los tacos vamos a utilizar este queso que es modern jack básicamente puede usar cualquier queso que ustedes quieran simplemente que haga costra que se derrita aunque hay un queso que la verdad utilizamos un queso una vez que batallamos mucho mucho para que se derritiera y en realidad no se vea bueno para acompañar los tacos de marlin vamos a hacer una ensalada tipo coleslaw lo que se llama acá al norte acá los gringos coleslaw que va a llevar media cabeza chica de que es repollo repollo red chicken es como salemán también se me olvida un poco el idioma y vamos a usar una zanahoria y media crema vamos a cortar todo en pedazos pequeños ok igual yo voy a utilizar si ustedes tienen bien si no pues con el pochillo este mero para batallar ahora estamos bien vamos a empezar a cortar todos los ingredientes como les digo si ustedes tienen esto se los recomiendo una persona que yo sé que en Hermosillo lo vende es Yuri Yuri vende mucho producto de estos y la verdad se los recomiendo se los recomiendo mucho el tomate lo corta bien bonito bien precioso no pasa nada igual chica no más el apio como si nada como si nada como si nada esos fueron tres jalapeños y ya ya fue todo bien bonito sin nada de trabajo porque la verdad hubiera ayudado muchísimo más y cortar todo esto como vieron fueron tres tomates tres jalapeños dos varitas de apio ya quedó chica no más la cebolla la voy a cortar a mano porque esto si va para que no se pierda chica no más bien bonito bien tranquilo ahora les enseñamos el resto ah quedó ya las las cebollas esta es una cebolla vean que quedó un montón un chingo chequen vean nomás esto fue como quedó bien bonito vean nomás así no batallan para nada ahora van a mirar como voy a desmenuzar el marlin y la estrella de la noche el marlin vamos a desmenuzarlo vean nomás que bonito que bonito el marlin es ahumado si ustedes quieren se lo pueden comer así no pasa nada no pasa nada tampoco ahí pero estoy bien ahumado esto es colorante lo que mucha gente piensa que que está ese color porque porque se cose y toma el color ese es colorante no pasa nada ok pero este marlin ya está listo lo pueden comer así se puede comer frío no pasa nada pero miren nomás lo pueden deshacer todo viene comprimido parece que es poco pero pero es bastante es bastante si ustedes fueron oler neta que huele a marlin no sé que huele a marlin de hecho nunca he mirado uno más que en televisión o en un restaurante verán que tienen clavado ahí arriba pero ahí me dijeron que era marlin soy marlin verdad tengo entendido que en muchos lugares dicen que sirven marlin pero no es marlin porque el marlin pues no es barato no es barato este muchas ocasiones usan usan otro tipo de pescado verdad conocí una señora que igual un pescado un pescado no sé que pescado fue lo hace para parecer jaiba pero eso dice que es cochito y si le creo un cochito usan cochito para hacer la imitación jaiba o en realidad acá en estados unidos le llaman surimi verdad y mucha gente piensa que es jaiba no tiene nada de jaiba la jaiba acá en estados unidos es carísima carísima este y allá en méxico le llaman surimi y aquí aquí le llaman jaiba jaiba pero es jaiba imitación verdad igual no parece para nada la jaiba de méxico pero chequen este es el marlin lomado vean nomas ahorita vamos a enseñarle como vamos a introducir cada ingrediente y como va quedando uy que rico huele en seguida vamos a rallar el queso no los comenté pero aproximadamente son 453 gramos o kilogramos o algo asi gramos este una libra de queso ok es lo que vamos a llamar le dije de todo lo demás pero no cuanto era de queso una libra así ralladito queremos el queso ok créanme que se va a utilizar todo el queso este queso si recuerdo bien sale bien bien rico tiene mucha leche es como queso entero o algo asi porque hay un queso que no se derrite pues no se derrite ahorita van a mirar ahí quedo una libra de queso ay ay que así se derrite ahí quedo enseguida vamos a a cortar el repollo la mitad de cabecita y una zanahoria miren que bonito va quedando traten de no irse tan abajo si no van a hacer ensalada coleslaw pero de deditos esto si esta medio filoso hay una zanahoria ahi esta una zanahoria enseguida va el red chicken enseguida va el red chicken se me estaba olvidando producción no dice nada pero oire con su permiso son muy bichorudos y asi lo hacemos se lo rechiquen partan lo mas finito que se pueda cuando yo estaba comenzando hacer estas cosas antes lo cortaba bien grueso y producción me lo regresaba y dice que estaba haciendo no se que que me lo comiera yo pero tratan de hacerlo bien delgadito super delgadito entre mas delgado les va a gustar ya quedo la media clara de de red chicken aquí ya no es como el corazón pero ya quedo bastante se lo vamos a echar así vamos a echarle el repollo ahorita vamos a echarle también la media crema ahorita van a mirar ok esta es la la media crema esta la compramos en el hermosillo aquí este según es great value verdad es de aquí pero pues aquí no la hayada pero vamos a echarle toda la media crema aquí vamos a mezclar lo que fue la media crema la media cabecita de red chicken repollo para los que no saben y una zanahoria chiquita vean nomas este es el la ensaladita que se va a utilizar para los tacos de marlin acá en el norte se le llama como coleslaw verdad si ustedes le saben otro nombre déjanos saber ahí en los comentarios ok y recuerden suscribanse compartan comenten denle like hagan algo incluso si no les gusta comenten denos este sugerencias de que les gustaría que preparemos igual como les digo no somos cocineros ni intentamos serlo simplemente nos encanta comer tenemos una familia que les encanta comer verdad y pues como buenos esposos tenemos que hacerlo si no pues venimos afuera pero bueno ahí quedó la ensaladita coleslaw para los tacos de marlin chequen nomas nomas ya van los ingredientes el quesito los chilitos la cebolla la estrella de la noche el marlin y pues la verdura vamos a cocinar en temperaturas un poquito más arriba de la mitad ok no les he comentado pero vamos a usar mantequilla le da un sabor mucho más rico uy al sazón y aparte de todo vamos a utilizar aceite ok y razón porque vamos a usar aceite con mantequilla es para que el aceite no se queme ok el aceite tiene tendencia de quemarse en temperaturas altas y con ya con con la mantequilla pues aguanta un poco más vamos a comenzar vamos a echar primero que nada la verdura primero la cebolla segundo la verdura que es eh el tomate el chile y las dos ramitas de que? apio apio y el chilito anaheim claro que sí el queso todavía no tranquilos ahora vamos a mirar ok usamos dos cucharadas de mantequilla como digamos dos cucharadas también de aceite como les dije a mi me encanta el ajo todo depende de su preferencia yo le voy a echar así es son como unos que? que digan ustedes? unos cuatro ajos y va para adentro seca nada más si ustedes pudieran oler lo rico que huele esto vamos a ver producción muy rico muy rico enseguida vamos a echar vamos a dejar que el ajo sacose poquito y vamos a dejar el resto y ya con el ajo adentro vamos a echarle la cebolla que es lo que primero va a agarrar para que agarre sazón para que agarre rico bonito a esto no le vamos a echar sal le vamos a echar sal de ajo ya no más sal de ajo no le eches mucho un poquito siga nada más siga nada más con eso no? siga nada al gusto al gusto igual vamos a usar sazonador de limón y pimienta pero ahorita ya que le echemos el resto de las cosas eso va a siguiente vean nada más solución acérquese no tan cerquita porque después pasa como 3D ahí va ya va quedando ya que baje un poquito más de que baje en tamaño le echamos el resto pasen a mirar que caramelice enseguida ya caramelizó 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 la cebollita ahora va el resto de la verdura y va para Detroit si ustedes pudieran oler esto próximamente vamos a comprar equipo para que huele todo por video se que no más se hizo que se cose aquí se mira mejor ya ay no más gracias a la familia Ruiz por este obsequio muchísimas gracias no más gracias no se olviden los chiles alaheim listos y va para adentro y la estrella de la noche es el marvin ahumado vean nada más si quieren acercarse para que vean para que vean ah va el mar enhumado desde Guayma Sonora para el mundo el marvin ahumado le voy a mochar un poquito de sazonador de limón y pimienta un poquito no más para que no pierda el sabor natural de todos los ingredientes y del marvin un poquito no más así quedó producción el marvin ahumado chequen no más vean no más con tres jalapeños tres tomates dos varitas de apio un botecito de chile anaheim y vean no más que recuerda y la cebolla y la cebolla lo más importante vean no más la cebolla que bonito ahorita van a ver la preparación de los taquitos la preparación de los tacos para que queden crujientes así lo hacemos nosotros mantequilla y para abajo vean no más enseguida el quesito vean no más luego se le pone muy poco el marvin casi me hizo mucho esta vez está uno le ponemos el otro igual mantequilla 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 vean no más así y va para abajo quesito como les comenté este queso si se derrite vean no más y la cebolla y la cebolla y la cebolla vean no más y la cebolla y la cebolla ya se comió la cebolla vamos a cerrar vamos a cerrarlo este quedó allí este quedó ahí y para gente que se pregunta tortilla verde que onda son tortillas de nopal nopal nopalito aquí vamos a voltearlo para que no se salga el queso y ya se va a pasar a poner doradito ahorita vamos a ver el otro miren pues mirad estos lo están dorando allí vamos a dejar el tercero con su perspectiva la cequilla aquí lo están dorando a su perfección todo es mantequilla a su gusto ponemos una cucharita un tenedor de marlin ahí va quedando ahí va quedando vean no más ya quedaron los tacos de marlin vamos a echarle perspectivo coleslaw ensalada vean no más vean no más que chulada que chulada no se le pide mucho es bien fácil le llega familia a la casa tienen marlin fueron tres tomates tres chiles dos varitas de apio un botecito de chile de anaheim y sale bastante vean no más vean que chulada y es bastante es bastante está bien caliente igual un poquito más de repollo repollo recuerden esto fue repollo zanahoria y media crema ahí quedó chequen no más su salsita que no más su lingoncito caen todos lados en el taco vean no más vean no más hizo cheve y así quedaron los tacos de marlin vean no más vean no más vamos a ver mmm increíble increíble me van a perdonar pero qué chingón soy para cocinar riquísimo recuerden denle like compartan puse la campanita pues dónde está por ahí a un lado quiero comentarles que mucha gente ha estado pidiendo una receta ok que es salsa de chile bolito ok este próximamente desde hermosillo el primo edgardo lo va a estar haciendo así que pongan atención cada domingo se va a subir un vídeo ok este háganos el favor de seguir apoyándonos igual como la familia ruiz que nos hizo este este mandil mi esposa lo secó lo lo hago y se hizo chiquito me quedé muy bien antes ok pero gracias gracias ya somos casi 100 100 este personas que nos están siguiendo ya tenemos página por instagram tenemos página igual en facebook compartan comenten déjanos saber qué platillos quieren que que preparemos intentaremos prepararlos si saben cómo prepararlos díganos y lo intentamos pero en esta ocasión riquísimo mmm perdón pero está riquísimo muchas gracias muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego en el próximo vídeo